Música Yo había reservado este último bloque, corto, para hablar un poquito de Roma, porque Roma también es una ciudad donde, especialmente lo que se ha hecho con la Piazza San Pietro, donde hablamos del entorno, donde hablamos de la integración de la escultura con la arquitectura, pero el Vaticano, la Plaza San Pietro y la Basílica de San Pedro tuvo muchos cambios a lo largo de los siglos. Yo no me voy a detener en los cambios, que hay un video que hizo un estudiante de arquitectura colombiano, que es magnífico, después se los voy a poner, como para que los profesores no servimos más para nada. Un estudiante de arquitectura hizo todo por una renderización, no sé cómo se dice, de toda la evolución del Vaticano que es muy compleja, que después se los voy a pasar porque está más claro. Pero yo acá me permito hacer unas reflexiones. Esta es la Basílica Constantiniana Previa, que en el siglo XV se demolió, y se empezó a proyectar un edificio acorde con las estéticas del Renacimiento, que luego se va a terminar en el Barroco. ¿Es cierto? Entonces, Basílica de San Pedro, Plaza San Pedro de Bernini, ¿no es cierto? Y acá hay todo un conglomerado de edificios que se fue acumulando como una costra, queda mal decirlo, que son las casas de los cardenales, de toda la aristocracia romana, que estaba al servicio del Papa, incluso había lugares medio tipo, que hoy llamaríamos villa, que era de los, como pasa en muchos barrios cerrados, que alrededor se arma una villa, que son los que dan servicio a estas familias aristocráticas. Entonces se armó un barrio, por un lado con residencias aristocráticas, pero con otras viviendas muy modestas y precarias. Y esto, con el paso de los siglos, va a ir conformando lo que se llama, como por su forma triangular, la espina del Borgo. El barrio se llamaba Borgo, ¿no? Que impedía una visión monumental de lo que era la Plaza San Pedro. Entonces hubo muchos proyectos a lo largo del tiempo de cómo darle una vista como la tiene hoy la Plaza San Pedro, ¿no es cierto? Que uno entra a través de una gran avenida. Y entonces, fíjense, el primer proyecto fue de un Papa Borgia, ¿no? Alejandro VI, que armó una avenida que le llamó Vía Alessandrina, como su nombre, como hacen los políticos. Vía Alessandrina, que después quedó con el nombre de Borgo Novo, porque era la avenida más nueva. Para tener, y después armó como una placita previa para tener una escala visual. Con el tiempo, bueno, acá había otra plaza donde había edificios hechos nada más y nada menos por Rafael. Ustedes saben que hemos perdido toda la obra arquitectónica de Rafael. Rafael, ustedes saben, que fue el autor de la Escuela de Atenas que estuvimos viendo. Tal vez es más de culto incluso que Miguel Ángelo Leonardo por haber fallecido tempranamente, murió a los treinta y pico de años, pero dejó una obra que marcó la etapa de mayor esplendor del Renacimiento. Y tenía su casa y otro proyecto que había desarrollado para un miembro de la aristocracia romana, pero que fueron demolidas, estaban en el entorno de esta pequeña plaza seca que es la plaza Cosa Cavalli. Entonces, acá vemos algunos de los proyectos que se habían planteado en el siglo XVIII, ¿no? Cómo poner un doble propileo para darle acceso al producto de la demolición de algunos edificios, cuestión que no se llevó adelante. Esta es la placita que terminó siendo demolida en el siglo XX. Y fíjense, en esta plaza seca, Cosa Cavalli, estaba la casa que se le atribuía a Rafael, bueno, proyectada por Rafael, que después erróneamente se la confundió con otro palacio de mayor tamaño, pero que después se hizo una ampliación. Es todo muy complicado en la historia de la arquitectura, pero lo cierto es que acá está el palazo que erróneamente se le atribuía a Rafael, y luego empieza la demolición en el siglo XX, en forma muy tardía. Ustedes saben que tengo que hacer un poquito de historia italiana. Cuando se hace la unidad de Italia es a desmedro de los estados pontificios y implica la derrota del papa mismo. El papa estuvo como preso encerrado durante mucho tiempo y hubo un enfrentamiento muy grande entre los laicos que promovían la unidad de Italia, el reino de Italia, y la iglesia católica. Ahí está el auge de la masonería, y por qué la masonería terminó siendo demonizada por la iglesia católica hasta la actualidad. Hoy no, hoy los masones son como leones herbívoros, como decía el general Perón, no le hacen mal a nadie. Pero en la época de la lucha por la unidad de Italia había carbonarios, había revolucionarios contra la iglesia que triunfaron. De algún modo la unidad de Italia se produjo, pero con el enojo de la iglesia católica. ¿Me siguen? La iglesia católica pierde los bienes materiales. Antes el Papa dominaba toda una franja central de Italia que le habían obsequiado o Carlo Magno o los sucesores en la época de la Edad Media, ¿no? Tenía toda una tradición de los estados pontificios que hoy hoy es la región de la Emilia Romagna, ¿no es cierto? Todo el centro de Italia. Y otras regiones también cercanas. Bueno, pero entonces estaba enojado el Estado italiano con el Papa. Por eso le tengo que explicar esto. Hasta que llega Mussolini y se logra el Tratado de Letrán y el Concordato. ¿Qué significa el Concordato? Que Roma le cede un territorio de 44 hectáreas al Papa para que sea un jefe de Estado. Eso es nuevo, 1920 y pico. Y a partir de ese acuerdo se hace, se proyecta la avenida de la conciliación, la conciliación entre Italia y el Vaticano. Cuando se proyecta proyecta esa avenida, ahí, bueno, que es la que todos disfrutamos cuando estamos llegando a la Plaza San Pedro, se provocan todas las demoliciones que les voy a mostrar. Bueno, este es un palacio, acá, en este fragmento estaba el verdadero Palacio Rafael, que después fue modificado y ampliado y fue demolido. Pero luego, cuando se hace la avenida en la conciliación se hace una reconstrucción, uno nuevo, igual que el viejo. ¿Me explico la complejidad? Pero la crítica que se le está haciendo es que la pátina y el envolvente tiene un espectro cromático totalmente distinto, muy llamativo, que tiene más que ver con, no sé, parece hasta pop, ¿no es cierto? En relación al proyecto original. Y acá vemos como también, como la 9 de julio, haciendo una comparación, fue avanzando, las demoliciones fueron avanzando. Y hubo, no sin polémica, acá vemos una vista de 1923 donde, fíjense como estos edificios obstaculizaban la vista desde el río Tiber. Bueno, si alguno de ustedes ha ido a Roma lo podrá entender y el que no ha ido lo envidio porque la primera vez que vas a Roma no te lo olvidás más. Es decir, una vez que vos ya fuiste, bueno, también te sorprendés, pero lo interesante es cuando vayan por primera vez. Entonces, van a ver, acá tienen una vista del último día de la espina. Les llamaban a la espina también por la conformación que había adoptado, ¿no? Que era como algo, incluso parece un nombre molesto. Se sacó la espina haciendo, este, bueno, en una época se habían proyectado portales, propileos como simbólicos para darle una mayor, al peregrino darle una mayor preparación para la vista de lo que iba a ser la pieza San Pietro, pero finalmente, bueno, avanza la demolición y termina, como estamos viendo ahora, la avenida de la conciliación, ¿no? Que es el aspecto que tiene en la actualidad. Pero este aspecto monumental, como la avenida de las esfinges en los templos egipcios, es producto de haber tirado abajo el patrimonio. Esta foto es muy simpática de un coleccionista que dice tender la ropa frente a la pieza San Pietro. Esto se pudo hacer hasta la década del 20, ¿no? Porque había familias de la aristocracia, pero después esas casas quedaron ocupadas por gente incluso modesta, ¿cierto? Esto es una lavandera frente a San Pietro. Esto también es un propileo que se quiso hacer que no se llegó a hacer con la estética toda musoliniana, ¿cierto? Bueno, acá les puse un recorte del tratado de Letrán donde el histórico conflicto entre la iglesia y el Estado italiano ya está resuelto. Hasta aún hoy. Hoy día no dejó de tener sus ventajas que la iglesia católica pierda sus territorios porque es muy odioso andar gobernando un territorio cobrando impuestos, ¿no es cierto? Se sacó un problema de encima. Hoy desde 1870 la iglesia se consolidó con un liderazgo espiritual ya no material. No sé si me explico. Hasta 1870 era como un rey de un pequeño reino que la gente tenía sus seguidores y su... que eso lo trato en ese libro también. Los cambios que hubo... Por ejemplo, iba avanzando la unidad de Italia y iban cerrando seminarios y iban prohibiendo vestirse como cura en la calle. Hubo mucha persecución religiosa que hoy nos parece... Hoy es un tema olvidado pero en su momento fue muy importante. Hasta que finalmente con la conciliación que firma Mussolini el tratado con la Santa Sede se coloca también una placa conmemorativa señalando el límite entre Italia y el estado de la ciudad del Vaticano. Recordemos que el Papa es un jefe de Estado. ¿No es cierto? Yo no es que me ponga a defender al Papa que ahora todos los argentinos odian al Papa. No hay ni uno que me hable bien del Papa. Yo solo. Y yo para nada comulgo con el régimen imperante pero el Papa hay que entenderlo es un jefe de Estado no puede andar puteando a Putin si después va a querer ser mediador en algún momento entre Ucrania y Rusia. Lo discutí ayer con... Bueno no es algo larga pero es un jefe de Estado acá está el límite esta lápide marcaba el límite y bueno en fin acá tenemos distintas imágenes de cómo fue avanzando la demolición ¿no? Después les voy a poner el link de esta publicación por si alguno quiere profundizar no es que sea lectura obligatoria pero simplemente para contar cómo esta es la maqueta de un proyecto que no se llevó a cabo porque un proyecto intermedio de dejar algunos palacios importantes y finalmente bueno también hubo un proyecto en la etapa de Mussolini de armar un propileo que cierre a la pieza San Pietro que obviamente no existe y acá está el mismo Mussolini con el pico comenzando la demolición de estos palacios de la espina del borgo en fin se ha ganado perspectiva pero se ha perdido también mucho patrimonio eso es lo que les quiero mostrar con esta filmina ¿no es cierto? en la próxima clase que nosotros tengamos les voy a mostrar otras otras cuestiones vinculadas y también nos vamos a referir a nuestro casco histórico que eso es la gracia ¿no? los cambios que hubo en nuestro casco histórico y cuando vayamos a visitar la iglesia de San Pedro Telmo bueno elegí esa ¿no? porque sea el mejor ejemplo de arquitectura colonial al contrario es el peor ejemplo porque en el siglo XX se le ha hecho una fachada más colonial para que para la gente al turista le parezca más colonial que lo que era porque si no nuestra arquitectura fíjense que modesta es nuestra arquitectura colonial ¿a quién le va a importar? entonces se la hizo más barroca eso lo vamos a ver en la visita bueno no quiero exagerar con tanta imagen pero la verdad que me entusiasmé porque uno muchas veces aprecia yo era un admirador de la avenida de la conciliación y siempre sacaba fotos de la infraestructura del mobiliario urbano por ejemplo hay bancos en mármol travertino hay mucha en el basamento de muchos edificios se han hecho asientos me voy a sentar de travertino y bueno las farolas de Piacentini que fue un arquitecto que fue racionalista pero después colaboró con Mussolini ahí está la fecha 1929 que comenzó pero se terminó la posguerra tardó mucho se terminó en 1950 y pico bueno acá tienen detalles de las modificaciones del siglo XX los obeliscos que se pusieron al estilo avenida egipcia ahora se agregaron estos macetones pero esto creo que es posteriormente al atentado de las ramblas de Barcelona miren que se ponen barreras arquitectónicas para que no te manden un camión con dinamita ¿están? ¿están las fuentes? claro exactamente no me había olvidado ese detalle muchas gracias porque el peregrino las grandes movilizaciones uno va a Roma en enero febrero cuando puede pero cuando hay y bueno cuando hay movimientos de masa esa infraestructura es muy útil ahora cuando uno va cualquier día no es tan bueno y detalles del pavimento de Travertino acá tienen otro detalle de todo esto es nuevo ¿no? incluso debe ser de posguerra ya por el carácter que no parece tanto del monumentalismo autoritario Mussolini sino parece ya más de las segundas vanguardias este bloque bueno ahí está la embajada argentina ¿no? en el entorno de la avenida de las cochiliaciones el presidente de la academia de ciencias es un argentino que es monseñor este un apellido notable del nacionalismo católico argentino que es monseñor Marcelo Sánchez Sorondo que el abuelo participó del golpe de Uriburu el golpe fascista de Uriburu el hijo fue un senador nacionalista que se acuerdan se acuerdan en el 73 pierde con De la Rúa gana De la Rúa como senador y el nieto es este miembro de la academia de ciencias bueno el palazzo de Montecitorio también tiene un entorno que hoy es sede de la Cámara de Diputados proyectado en parte por Bernini Fontana pero también Basile Basile es un arquitecto del siglo XX de fin del siglo XIX al principio del siglo XX o sea que vemos muchos edificios que a veces nos cuesta diferenciar que es lo verdaderamente antiguo de lo cual es lo modificado ¿y la pieza del Campidoglio? también bueno el primer proyecto bueno el famoso proyecto de Miguel Ángel ¿no es cierto? Miguel Ángel fue el gran que hizo esa estructura geométrica muy bien el Campidoglio después tuvo algunas modificaciones en la época del fascismo pero fundamentalmente el proyecto de Miguel Ángel que fue un gran urbanista además de pintor escultor escritor poeta tratadista ¿no? hasta dicen que han encontrado partituras bueno la Alemania nazi también por supuesto toda esta retórica romana ¿no? con una columna el gran auditorio de Esper que no se llevó a concretar por la caída del régimen en el 45 el 45 Gracias.